Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburon Aquí llego tu tiburon Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Y así, orientando las generaciones nuevas Por la verdadera, bella que va a lograr la tici Pa' que el séquimo en los panties Que se le bella con lo versátil Pa' que se puso rechazo, mami fuiste tú Hijo matando con la uti Yo chaco mi chob y choco naga Yo chaco mi chob y choco naga Y chaco mi chob y choco naga Que te tan rozando mi retilla Si tu no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa Dime si el va Si tu fuma es el va Mami yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa wanna know Yo te lo embotoa ¡Suscríbete al canal!